Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otro programa de Entre Café y Café Estamos, como es tradicional, desde hace mucho tiempo en el Café de la Patria, prácticamente en el kilómetro cero de San Martín A veces nos desplazamos, vamos, como ha ocurrido en los últimos programas Pero es el compromiso que realmente tiene Ocurren estas cosas cuando lo hacemos en el exterior, ¿no es cierto? No se puede programar que pase o no un vehículo Pero bueno, son las cosas que tiene el exterior Cuando comenzamos el programa, hace 24 años creo Decíamos que era un desafío distinto Era una televisión distinta realmente Estábamos acostumbrados al aspecto cartonado Bien vestidos, con corbata, los conductores Bueno, se ha ido variando la temática Por eso nosotros estamos en exteriores Acá en el Café de la Patria Ustedes saben que siempre digo, repito algunas cosas Porque son parte del programa Como se digo, que siempre cumplo Y que también digo, que a veces tardo más Pero siempre cumplo Y yo tenía un compromiso, ¿no es cierto? Con un auspiciante Pero sobre todo con un amigo Y entonces él me comprendía realmente Porque al amigo, bueno, a veces uno le tiene más paciencia Que a quien no Y digo esto, ¿sabes por qué? Siempre, desde hace años Nos acompaña Constructora Colonial Hemos compartido la entrega de casas Hemos compartido la entrega de barrios Hemos compartido las entregas de escuelas Todo lo que realmente hace Constructora Colonial Y entregó un número Uno de los últimos que ha entregado ¿No? Que Ecopar Y en esa oportunidad Bueno, sacamos imagen Compartimos la temática De la gente que estaba en el anuncio También, también compartíamos Algunas novedades O anuncios que se hicieron en esa oportunidad Y también un agape Hay que hacer un resumen De todo lo que habíamos compartido ese día En la revista nuestra Noticias de Café Del mes de mayo Bueno, entramos a cumplir un poco Que era contar Relatar Explicar Y compartir con usted Que es el protagonista De nuestros productos De lo que realmente Realmente Ocurrió En ese momento Bueno Este Y Bueno La gente lo vio Los que le llegó la revista En esa oportunidad Bueno Nosotros decíamos Ya viene la televisión Y bueno Y el programa llegó Porque hoy vamos a compartir Esta temática Vamos a compartir Imágenes de ese momento Vamos a compartir Sobre todo Sobre todo La presencia De los titulares de los titulares Porque son fuentes Porque son fuentes de trabajo Porque son soluciones habitacionales Hay tantas cosas que encerraba En la entrega de una casa Que realmente lo sentimos Muy Pero muy bien Bueno Nos vamos a ir al primer corte Y luego ya Nos vamos a sentar Van a llegar Nuestros invitados Va a llegar el café Que nos hace compartir El café de la patria Y usted Desde su casa Ya se va a preparar Porque comienza Un nuevo programa De Entre Café y Café Llega tu recuerdo entordecido Vuelve en el otoño Vuelve en el otoño atardecer Miro la gargua Y mientras miro Gira la cuchara de café El último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Evoco sin razón Y escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un adiós Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Salme y te ofrecí Gracias.